El secretario regional del Sindicato Magisterial CIMA, Walter Andías Salinas, indicó que denunciará a la gerente regional de Educación Cecilia Jarita Padilla ante Secretaría Técnica de Procesos Administrativos del Gobierno Regional de Arequipa y al Ministerio Público por su incumplimiento a la sentencia del Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública que le exhortaba de brindar información de interés. El docente señaló que la funcionaria de confianza tiene una política de trabajo oscurantista que oculta presuntas irregularidades en el manejo presupuestal del dinero que ingresa y sale del SUCAFAE en complacencia con otros gremios sindicales. Hay vulneración al derecho de la información. Tenemos desde abril siete procesos contra la gerente Jarita Padilla. Hemos apelado y el tribunal nos dio la razón. Es inaudito tener una autoridad que no quiere rendir cuentas. Hay colusión y oscurantismo, señaló. El dirigente sindical indicó que pedirá este lunes una audiencia con el gobernador regional Robert Sánchez para solicitar el cambio de la titular de la grea debido a que no cumpliría con un perfil profesional para la encargatura.